Fancasmania presenta Bienvenidos Fancasters Uno de los equipos de superhéroes de Marvel Comics más esperados por los fans del UCM sin duda alguna es el Escuadrón Supremo conformado por Hyperion, Nighthawk, Power Princess, Doctor Spectrum y Speed Demon es de las creaciones más polémicas de la editorial ya que fue creado de manera deliberada como la versión de Marvel de la Liga de la Justicia de DC Comics Desde hace un par de semanas iniciaron fuertes rumores de que el actor Henry Cavill quien interpretó a Superman en DC Films aparecerá como Hyperion en la temporada 2 de la serie Loki para Disney Plus así que que mejor ocasión para castear a los que consideramos los 5 personajes principales de este equipo ante lo que podría ser su inminente llegada al universo cinematográfico de Marvel Sean bienvenidos a nuestro especial movie fancast del Escuadrón Supremo nuestro legendario world feature ya está listo y sin más preámbulos, comenzamos Y vamos a iniciar con la inhumanamente poderosa guerrera Zarda, mejor conocida como la princesa del poder y aquí les presentamos a una de las actrices que nos encantaría ver en el UCM, Mary Elizabeth Winstead La actriz se dio a conocer en la cinta Sky High Super Escuela de Héroes y desde entonces nos ha deleitado con su talento y belleza Sus películas que no te puedes perder son Scott Pilgrim, la precuela de la cosa y Avenida Cloverfield 10 La acabamos de ver en Kate y muy pronto la veremos en la serie de Star Wars Azucatano para la plataforma de Disney Plus Pros, Mary ha participado en múltiples cintas de acción es una protagonista nata, su físico es ejemplar y con el entrenamiento apropiado podría transformarlo en el que el personaje requiere y estar lista para bloquear con sus propias manos hasta la poderosa necroespada de Null Contras, ninguna Continuamos con el ex astronauta al que se le otorgó el prisma de poder que lo convirtió en el audaz Doctor Spectrum y aquí los dejamos con el actorazo Charlie Hunnam El actor de 42 años saltó a la fama a nivel internacional por su papel de Jack Steeler en la serie de televisión Sons of Anarchy Sus películas que no te puedes perder son Hooligans, Pacific Rim y Rey Arturo Lo acabamos de ver en La Última Mirada y actualmente se encuentra firmando su participación en la nueva cinta del director Zack Snyder Rebel Moon Pros, Charlie tiene la experiencia, el físico y si le proyecta el temperamento que tanto lo caracteriza a este personaje tendremos a uno de los fundadores del Escuadrón Supremo proyectando y manipulando la energía de la luz al máximo Contras, que quizá Marvel lo tenga contemplado para otro personaje Y llegamos con el personaje más emblemático de este Escuadrón el considerado por muchos como el Superman de Marvel Comics y uno de los Supermanos más poderosos del multiverso Marvel el legendario Hyperion Y aquí vamos a apoyar el rumor y les presentamos al increíble Henry Cavill para interpretarlo El actor británico se dio a conocer a nivel mundial por su interpretación del último hijo de Krypton en la cinta Man of Steel del director Zack Snyder regresando al personaje de Superman a la pantalla grande de manera extraordinaria Sus películas que no te puedes perder son The Man From U.N.C.L.E., Misión Imposible Fallout y Batman v Superman Lo acabamos de ver en la segunda temporada de The Witcher y muy pronto regresará en la nueva adaptación cinematográfica del clásico Highlander El Inmortal Pros, Henry se ha convertido en uno de los actores más rentables de la actualidad tiene millones de fans y ante la desvanecida esperanza de su merecido regreso como el hombre de acero verlo llegar a Marvel y con este personaje sería lo mejor que le podría pasar el personaje lo tiene todo para que el actor nos muestre de lo que en verdad es capaz Contras, solo una que el director Zack Snyder limara las perezas con Warner y convencieron al actor para volver a darle vida a Superman y la verdad no sería una contra, sería colosal pero por lo pronto, a ver qué pasa en la temporada 2 de Loki Y seguimos con el hombre más rápido del multiverso el veloz wizard después conocido como Speed Demon y para darle vida aquí les traemos a quien nosotros siempre hemos considerado apto para ser el personaje de Flash en su Prime el actor Garrett Hedlund Recuerdo que al actor estadounidense lo vi por primera vez como el primo del semidios Aquiles Patroclus en Troya y desde ahí comenzó su carrera con proyectos muy específicos sus películas que tienes que ver son Tron Legacy, Cuatro Hermanos y Mudbound Lo acabamos de ver en Dreamland Triple Frontera y pronto regresará en la película El Tutor Pros, Garrett tiene toda la complexión perfecta para el personaje de Zumbido ha trabajado con directores tales como Joseph Kosinski, Angelina Jolie, D. Reese y James Wan entre muchos otros el actor es fiestero, extrovertido y eso en el personaje nos encantaría Contras, que actores como Ed Scraim se quedaran con este papel Y terminamos nuestro fancast con el Playboy que en busca de emociones se convirtió en el villano halcón nocturno enderezando su camino y transformándose así en el pilar de muchos héroes e integrante del Escuadrón Supremo Night Hawk Y aquí les traemos a otro mega actorazo Yaya Abdul-Maten II El actor alcanzó la notoriedad con su excelente participación en la serie Watchmen para HBO logrando captar así los reflectores de Hollywood Sus películas que no te puedes perder son Aquaman, Nosotros y El Juicio de los Siete de Chicago Lo acabamos de ver en Matrix 4 y pronto estará de vuelta en contacto de emergencia Pros, Yaya tiene una personalidad tremenda Es de los mejores actores de Hollywood A cualquiera que se tope con él en una escena le roba el show Aquaman 2 que mejor se llame Black Manta y el Reino Perdido, fancasters Ver esta versión de Marvel del Caballero de la Noche con Yaya poniéndose a tu por tu en contra de Hyperion Sería brutal Contras, ninguna Aquí si tienen a Kevin Feige a cargo Y este fue nuestro fancast del Escuadrón Supremo de Marvel Studios A ti, a quien te gustaría ver en estos personajes Esperamos tu poderosa opinión en la caja de comentarios para tener una mejor interacción Y como siempre los invitamos a suscribirse al canal Si llegaron hasta aquí no fue por casualidad Ustedes son parte de nosotros Y recuerden que todo esto lo vieron primero aquí en Fancas Manía ¡Hasta la próxima!